Vais a buscar un vestuario que os inspire de todo este vestuario que tenemos aquí. Aquí también tenéis complementos y aquí tenéis gafas de sol, pulseras, tal, ¿vale? La cosa es que para buscarlo haremos la típica escena de película en la que os probáis ropa y hacéis un pase de modelos que resuma cómo os sintáis con cada cambio. ¿Qué dirías? Ponle palabras. ¿Tienes algún problema conmigo, tío? Exacto, muy bien. Dale, pasarela, vete para atrás, vuelve para adelante. Y construimos personajes a raíz de la ropa. Eso es, Gerard. Y quítate la chaqueta hasta que Eva no esté lista, no puedes abandonar la pasarela. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿La tiramos y la tiramos al público? ¿Qué hacemos? Soy alternativa. Eso es. Sí. Me gusta el agua de coco. Bien. Y di cosas, lo que te venga a la cabeza, libremente. Escucho al orden. Sigue. Vivo mis normas. Bien. ¿Y cómo es Sirita? Pues Sirita es muy divertido, muy chupiva. Ajá. ¿Y cuál es el paso favorito de Sirita? ¿Qué paso nos propone? Muy bien, a ver. Ay, me sale solo uno. A ver. Muy bien. A ver, otro más. ¿Y con las manos qué hace? Muy bien, Sirita. Caray, no está mal, ¿eh? Un partido. Anda, anda, anda. Anda. Sí. Sí. ¡Ah! ¡Muestra! ¡Muestra! ¿Cómo es? ¡Muestra, Sir! ¡Ah! ¿Cómo es la coreografía, Jacob? ¡Sí! ¡Ah! ¿Quién eres? Xerdesa. Xerdesa, ¿eh? ¿Eres Xerdesa? Parece un pueblo de Cataluña. Muy bien. Xerdesa está embarazada, pero claro que sí. A ver, enséñale al mundo tu vientre. Eso es. Muy bien, Xerdesa. ¿Y cómo es bailar embarazada? Oh, Xerdesa, muy bien. Es de seis meses. ¡Oh, Radio Star! ¡Me encanta! De verdad. Ponemos, sentados en los espejos. ¿Podemos poner? Ah, ¿no podemos...? Sí, pillar algo ya. ¡Uy, te quiero! Nos vamos a presentar, cada uno de nosotros, a los premios MTV, por ejemplo. ¡Guau! Y tenemos que aspirar a ser los mayores artistas, influencers, tendenciosos, de puta madre. Nos inventamos el título, no sé. Tenemos que ganar el premio al mejor artista innovador. El que salga se tendrá que presentar y explicar por qué él o ella van a cambiar la música. Yo voy a cambiar la música porque la música es diferente. Es algo que nunca habéis escuchado. Seguid, seguid, vamos. Mezclo chispas, mezclo... Hago mezclas de todo tipo. Combino instrumentos normales con instrumentos electrónicos. Muy bien, va. Siguiente, venga. Yo voy a cambiar la música porque me ayudan frescura, sensualidad, energía. ¿Qué más? Yo voy a cambiar la música porque yo puedo y porque me ensalo del... ¡Arriba, mía! Con todos ustedes, mayores. Yo voy a cambiar la música porque me publico chombas y canciones, porque ya no se va a ir muy bien fuerte. Porque ahora voy a cambiar la música porque voy a llevar a todos los corazones de esta gente felicidad, alegría y bondad. ¡Muchas gracias, Rafa! Nos venimos arriba, arriba poco a poco. ¡Círculo, círculo, 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 círculo! ¡Círculo! ¡Bravo! ¡Bravo!